Hola Clipetes, hoy tenemos en la mesa del Clipset Lab un concursazo Bueno y este concurso exactamente en qué consiste Bueno pues consiste en que uno de vosotros os podéis llevar este portátil Este Lenovo Z5170 de la tienda en casa Bueno y qué tiene de especial este Lenovo Pues que es un portátil muy potente Cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas de resolución Full HD Con un procesador Intel de quinta generación 16 GB de memoria RAM, 1 TB de disco duro Y sobre todo algo que lo hace completamente único Dos cámaras, estas dos cámaras se complementan con este sensor infrarrojo Y para qué queremos dos cámaras y un sensor infrarrojo os estaréis preguntando Bueno eso es algo que en alguna ocasión os hemos contado Y es que nos va a servir para el reconocimiento en tres dimensiones Eso nos va a permitir cosas tan divertidas como interactuar con la interfaz de nuestro ordenador Sin necesidad de tocarlo ¿Cómo hace esto? Bueno pues porque está reconociendo no solo el movimiento de mi mano Sino también la profundidad de la misma Con lo cual también nos puede servir para otras funciones Como por ejemplo videojuegos o reconocimiento de caras y objetos en tres dimensiones ¿Y esto cómo lo hace? Bueno pues lo hace utilizando el hardware que os he enseñado Las dos cámaras y el sensor de infrarrojos Y también la tecnología de Intel RealSense Gracias a las dos cámaras y el sensor de infrarrojos obtenemos tres cosas La primera es el reconocimiento de objetos en tres dimensiones La segunda es la profundidad Y la tercera es el reconocimiento del contorno de esos objetos Esto que habéis visto es una especie de entrenamiento para poder utilizar esta tecnología Pero también hay una serie de aplicaciones a las que podemos acceder y descargarnoslas ¿Y qué tenéis que hacer para ganar este Lenovo Z5170 de la tienda en casa? Bueno pues leeros muy bien las bases que están en la descripción Ahí tenéis el link, un montón más de información Y tenéis que contestar a esta pregunta Así que aquí va la pregunta ¿Cómo se llama la tecnología de Intel que nos permite utilizar las dos cámaras Para reconocer objetos en tres dimensiones y mover así este Muppet? ¡Hola clipetes! Pues ya sabéis, leeros bien las bases para poder ganar este Lenovo Z5170 Y recordad, la respuesta no hay que ponerla en los comentarios Si queréis ganar este portátil Leeros bien las bases que ahí está donde tenéis que enviarla Así que con esto nos despedimos Hasta el siguiente vídeo Y además, ¡suerte a todos!